Como siempre muy positivo, como siempre decimos, contamos con el marco de público que nos acompaña en las tres funciones, esta es la última, aquí en el Centro de Educación Física que también siempre nos apoya, y bueno, gracias a todos estos espacios que nos dan un lugar para realizar estas actividades, podemos hacerlo. Arrancaron el día viernes en la escuela. El viernes en la escuela de San Carlos Norte, los chicos quedaron recontentos, la obra estuvo muy buena. Anoche en el Cine Teatro Rivadavia, con una obra para adultos de una compañía uruguaya, que también un buen marco de público, fue muy linda, y bueno, ahora en un ratito cerramos con esta obra. Bueno, vamos a hablar con la titiritera, así se dice, ¿no? Un poco qué es lo que se va a presentar en la tarde de hoy. Hoy vamos a compartir con todos y con todas un espectáculo de títeres, con una técnica de títeres de mesa, títeres de guante y títeres de marote. De gigantes. Es una obra que es una adaptación de un titiritero y poeta, Javier Villafañe. La obra se llama El Diablo con el Pan, lo hicimos trabajar. Y es una adaptación del clásico de Javier Villafañe, del Panadero y el Diablo. Bueno, y detrás de una obra de títeres hay mucho trabajo, mucha imaginación y creatividad también. Muchísimo, atrás de un trabajo de un titiritero hay un realizador, hay un director, hay una música, hay un trabajo, mucho trabajo para poder presentarse una obra, para poder producir una obra, hay muchísimo. Uno a veces ve solamente, solamente no, un titiritero, una titiritera atrás, pero hay mucho trabajo de por medio de una adaptación, un escritor, la música. Entonces hay un acompañamiento muy grande atrás de un espectáculo, de un simple espectáculo que uno ve muchas veces. ¿Los títeres están pensados solamente para los más chicos o uno puede pensar en seguir imaginando a través del paso del tiempo? No, los títeres son tanto para chicos como para adultos. Cualquier persona que pueda abrir su corazón y dejarse volar puede llegar a ver un espectáculo de títeres y disfrutarlo tanto, tanto, tanto como un niño. Y esto es lo que tienen en particular los festivales, ¿no? Estamos en el cuarto festival de Títeres, Titiriré. Y tenemos, bueno, nosotros estamos en Santa Fe en este momento y venimos para acá, para San Carlos. Y justo estamos compartiendo con distintas compañías de distintos lados. Se vinieron justo unos compañeros de Uruguay que estábamos hablando antes de venir para acá y nos contaron también que habían venido al espacio, estaban muy, pero muy contentos. Entonces justo ellos hicieron un espectáculo para adultos, jóvenes y adultos. Es un espectáculo maravilloso. Otro grupo, por ejemplo, Kika, ellos tienen trabajo de objetos. El grupo de Uruguay, Kika, que también vinieron, creo que antes de ayer también tenían camisibay con música en vivo. Entonces es muy rico, por ejemplo, poder ver las distintas técnicas que hay y desde los distintos lugares también. Cada compañía, cada espacio tiene su historia, su ritmo, su tiempo. Y bueno, historias maravillosas para compartir con todos. Creo que he tenido la posibilidad de verlos a los titiriteros y a las titiriteras de los espectáculos y me he quedado maravillada viendo el trabajo que han hecho. Un trabajo muy poético y muy contentos de poder estar acá a través del festival y a través del centro cultural que nos abre las puertas para poder compartir el trabajo. Sin ellos nosotros tampoco podemos llegar a estos lugares. Así que muy agradecidas de estar acá. Muchísimas gracias por invitarnos al festival, por abrazarnos y para acompañarnos también nuestro oficio de titiriteros y titiriteras que somos muy, pero muy felices de estar en estos espacios, pero también recibidos.